Un incendio ocurrió en la bodega de archivos de la Corte Suprema de Justicia, ubicada en la 41ª calle Poniente, en San Salvador. El siniestro se registró el domingo 28 de julio, alrededor de las 8 de la mañana. El teniente Walter Carreño reportó los detalles del incendio. Gracias a Dios, los daños solo fueron materiales. Fueron unos revés de poliducto los que se ganaron. No ha habido mayor daño en la parte interior de la bodega. Por el momento no podemos dar ningún, no podemos anticipar nada sin haber concluido la investigación del incendio. Conversamos con el señor que vive en la parte, ahí en la parte del costado oriente de la bodega, para ver qué es lo que él había observado al momento del inicio del fuego. Lamentablemente nos dice que él no observó y se dio cuenta cuando podía, estaba de aquí. Sin embargo, los habitantes de la zona reportaron que el incendio parecía ser de mayor gravedad. Ya los vecinos ya estaban llamando a los bomberos para poder apagar el fuego, pero sí fue... ¿Se veía grande el incendio? Sí, fueron llamadas exageradas, se miraba súper fuerte. El humo, el fuego. Sí, se vio la gran columna de humo. Y ya había llegado como ahí son cuartos donde vivimos. Entonces nos dijeron a los muchachos que saliéramos, porque como ya había llegado, se habían cerrado. Esta no es la primera bodega de la Corte Suprema de Justicia que se incendia. En 2017, un incendio destruyó por completo la bodega que se encontraba en el kilómetro 12 de la carretera Troncal del Norte en San Salvador. Este es un reporte de la prensagrafica.com.